Primer problema tipo. El primer término de una progresión aritmética es 7. Y el quinto término es 19. ¿Cuál es la diferencia de esa progresión? Entonces se puede hacer por la cuenta de la vieja, ¿o no? ¿Cómo? Probando. Probando. ¿Cómo, cómo? No. La expresión del término general es esta. Entonces yo tengo AN, A5 es A1 más 5 menos 1, 4 por D. A5 vale 19, 19 es igual a A1 que es 7 más 4 por D. Y esto es una ecuación de primer grado. El 7 pasa restando. Y me queda 12 igual a 4 por D. Y de aquí el 4 pasa dividiendo y queda que la diferencia es 3. Efectivamente, 7, 10, 13, 16, 19. El 1, 2, 3, 4, quinto elemento es 19. ¿Vale? Y otro tipo de problema, más divertido todavía, es el siguiente. ¿Puedo borrar? Te dan un término, por ejemplo. El 4, voy a poner aquí, el primer término es... 19, 16, 13, 10... 19, 16, 13, 10... El cuarto término es 16. Y el término 9 es 1. ¿Qué hago? Sí, pero usted es incapaz de no mirar. Es incapaz de no mirar. Si tiene la solución al lado, entonces usted es un peligro en la playa. Yo, desde luego, no le dejaría a mi hija. Por supuesto que no. Bueno. La fórmula general, el término general es... AN es... A1 más N menos 1 por D. Por tanto, A4 sería... A1 más 3 por D. A4 es 16, es igual a A1 más 3 por D. Y puedo hacer lo propio con A9. A9 sería... A1 más 8 por D. ¿Vale? A9 es 1, igual a A1, que no lo sé, más 8D. Si cojo estas dos ecuaciones... 16, igual a A1 más 3 por D. Y 1, igual a A1 más 8 por D. ¿Qué me queda? Un sistema. ¿Qué? Que 1. Porque es A9. A9 vale 1. Me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo se resuelve esto? Por reducción. Voy a restar la de arriba menos la de abajo. Pero como yo soy informático y no sé restar... Lo que hago es cambiarle el signo a todo lo de abajo. Que es igual que restarla. Menos 1 igual a menos A1 menos 8D. Y de aquí resulta 16 menos 1, 15. Igual a menos 5D. Despejando la D, pasa menos 5 dividiendo y me queda que D es igual a 15 partido menos 5. Por tanto, menos 3. Y A1 la puedo sacar de cualquiera de las dos. Por ejemplo, de esta. 1 más... Perdón. 1 es igual a 1, que no sé lo que vale. Más 8 por menos 3. 1 igual a 1, menos 24. Y menos 24 pasa sumando. El primer término es 25 y la diferencia es menos 3. Se acabó. Me vais a decir, es que los sistemas todavía no los hemos visto. Es una oportunidad para aprender a hacer sistemas. No una oportunidad para decir que no sé hacer.